Ciudad de México Ciudad de México, el gobierno de México licitará nueve bloques de exploración y extracción de yacimientos no convencionales en la cuenca de Burgos, noreste del país con potencial de 2.300 millones de dólares en inversiones y 23.000 nuevos empleos, dijo hoy el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Estos bloques tienen una superficie de 2.704 kilómetros cuadrados y un potencial de 53 millones de barriles de recursos convencionales y hasta 1.162 millones de barriles de no convencionales, señaló la Secretaría de Energía, SENER. Las áreas están ubicadas en el cuenca de Burgos, situada en el estado de Tamaulipas, en el noreste del país y su licitación está prevista para el 5 de septiembre próximo. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, foto, archivo El Universal. Coldwell señaló que la cuenca de Burgos tiene 55% más de recursos prospectivos que Eagle Ford, Estados Unidos, y sus recursos son equivalentes a 40 años. De nuestras importaciones anuales de gas natural, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, destacó que en el territorio del estado se localizan 23% de los 91 contratos de licitación petroleras y de Asociación de Petróleos Mexicanos. Pemex, Aldo Flores Quiroga, subsecretario de Energía para Hidrocarburos, foto, go.max, el subsecretario de Energía para Hidrocarburos, Aldo Flores Quiroga, explicó que las 9 áreas que serán licitadas concentran 3 veces más el potencial que tienen las 46 áreas ya adjudicadas en las licitaciones anteriores. El funcionario explicó que si los 9 bloques fueran adjudicados en esta licitación implicarían una inversión de 2.300 millones de dólares, y cerca de 23.000 empleos directos e indirectos. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en volumen de recursos no convencionales y se estima que los hidrocarburos en estos yacimientos equivalen a 4,1 veces la producción histórica de aceite de Cantarell. El mayor yacimiento del país situado en el Golfo de México, en esta nota, Ciudad de México yacimientos petroleros Pedro Joaquín Colduel.